En Oaxaca, el artesano José Antonio García perdió la vista a los 55 años tras sufrir un glaucoma, pero esto no le impidió continuar creando piezas con barro rojo. La historia es de José María Chema Álvarez. Se me opacó la vista. Lo grandioso es que a mí me desarrolló el tacto, el sentido, el oído y trabajo como si yo viera, pero a través del tacto, a través de la piel, a través de los dedos. José Antonio García, maestro indígena zapoteco, trabaja con barro rojo desde hace más de 40 años. A los 55 le dio glaucoma y perdió la vista, pero no dejó de trabajar. Ahora lo dibujo en el barro. Todo lo que vieron mis ojos lo dibujo y no se me da cuidado, sí, porque ya lo tengo en la memoria y me pongo a trabajar. Con la ayuda de su esposa, el maestro se desplaza por su taller, ubicado en el municipio de San Antonino Castillo, localidad de los Valles Centrales de Oaxaca. Ella se encarga de los últimos acabados de las piezas. Aún recuerda con ternura la primera que don José hizo hace 18 años, cuando perdió la vista y que les devolvió las esperanzas de seguir trabajando. Entonces él empezó, hizo primero un burrito, pero yo me senté a ver cómo formaba las patitas del burrito, su cuerpo y al último su cabeza. Y cuando lo terminó me dijo, mira, fíjate cómo quedó el burrito. Y cuando vi el burrito, pues estaba bien. Entonces me dijo, ahora tú le vas a hacer los ojitos y todo lo que le falta. Y allí fue cuando puse todo mi talento, todo mi tiempo y todo mi esfuerzo también para seguir trabajando. Entre las creaciones del artesano, figuran mujeres originarias de diferentes regiones de Oaxaca. Sobresalen las sirenas, piezas de gran tamaño que llegan a medir casi dos metros de altura, por las que es conocido como el señor de las sirenas. Dice mi esposo, Dios le puso a la mujer la hermosura en el rostro, pero si no lo tiene en el rostro, lo tiene en el corazón. Y si no tiene la hermosura en el corazón, lo tiene en el alma. Y si no, reclámese lo a Dios. Don José, reconocido como uno de los 150 grandes maestros del arte popular mexicano, ha sido invitado a festivales de arte a nivel nacional e internacional y da conferencias, talleres de alfarería a niños y jóvenes. Y no ha dejado de trabajar ni un solo día. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, José María Álvarez. Le pusieron a mi taller, Taller Manos que Ven. Y así es, soy reconocido, a pesar de ser descapacitado, ciego. Oiga, sí, se me apagaron las ventanas del alma. Pero estoy vivo, estoy respirando y estamos trabajando. Y así es, soy reconocido, a pesar de ser descapacitado, ciego. Y así es, soy reconocido, a pesar de ser descapacitado, ciego.